Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión continuaremos con nuestro tutorial básico de JavaScript. Ya en el video anterior tuvimos la oportunidad de ver ciertas peculiaridades del lenguaje como tal. Estuvimos viendo algo de la sintaxis, declaración de variables, creación de constantes. Vimos también tipos de datos un poco más complejos como arreglos y Jasons. Y también estuvimos hablando de funciones. Creo que ya a este punto tenemos como las bases para entrar un poco en calor con el dinamismo que le puede dar JavaScript a una página web. Que ese fue el objetivo por el cual se creó. Una página web es completamente estática. HTML, mejor dicho, es completamente estático. No pueden ser elementos de forma dinámica. Sin embargo, ya con JavaScript ya se puede hacer HTML dinámico valiéndonos de este concepto, del DOOM. ¿Qué es el DOOM? DOOM es Document Object Model o modelo de objeto de documento. El objetivo del DOOM es cargar en una estructura como un árbol la jerarquía de todas las etiquetas del documento HTML. Como que se tratara de un árbol en estructuras de datos. Espero que hayan llevado algún o hayan visto algo o estudiado algo acerca de estructuras de datos para que entiendan que es un nodo, que es una jerarquía, un árbol y cosas así por el estilo. En este caso, el DOOM prácticamente se almacena en un objeto en particular que se llama Document. Ya con Document puedo hacer referencia a cualquier otra etiqueta de mi documento HTML. Entonces tenemos múltiples alternativas para poder acceder a una etiqueta. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué ventaja nos da poder acceder al DOOM? Acceder a este objeto Document y cualquier otra etiqueta. ¿Qué puedo hacer con JavaScript con el DOOM? Bueno, puedo acceder a etiquetas del DOOM. Con eso puedo modificar propiedades y atributos o atributos del DOOM. Perdón, de una etiqueta en particular. Puedo modificar el contenido interno de una etiqueta. Digamos, tengo un párrafo y quiero modificar el contenido interno en párrafo. Puedo eliminar, crear nuevas etiquetas dinámicamente. Puedo gestionar eventos, que eventos serían como las acciones del usuario. Y puedo, inclusive, cambiar los estilos dinámicamente. Que primero se aplique una clase CSS, después otra, o un estilo en particular. Esas son algunas de las cosas que puedo hacer con JavaScript. Creo que estas son como las más importantes y las que vamos a estar evacuando en este video. Para ello, pues vamos a comenzar con una pequeña práctica bien básica de intentar acceder al DOOM y ver cómo modificar las propiedades y atributos y modificar el contenido interno. Creo que con eso vamos a comenzar. Luego con los otros ítems. Así que manos a la obra. Yo ya tengo un proyecto aquí creado que dice ejemplo JS DOOM. Ahí tengo un index.html y una carpeta de imágenes. Ya lo abrí por aquí. Aquí tengo el HTML y ya incluí Bootstrap. Quizá no lo necesite en este momento de entrada porque lo vamos a hacer básico con HTML sin estilos. Pero más adelante probablemente lo incorporemos. Así que dejo ahí las inclusiones necesarias para trabajar con Bootstrap. Recuerden que si no saben nada de Bootstrap pueden ver videos anteriores en los cuales hablo de CSS y Bootstrap. Para comenzar a hacer nuestro ejercicio vamos a escribir unos cuantos etiquetas HTML aquí. Voy a escribir dos inputs. Voy a hacer uno que sea uno para capturar el usuario. Aquí le vamos a poner usuario. Y vamos a hacer otro para capturar el password. Entonces este le voy a poner input type, password y aquí password. También voy a crear un botón. Button. Listo. Y aquí le vamos a poner guardar. Y eso va a ser todo. Eso sería todo como para comenzar. Y luego vamos haciendo un poco más complicado el ejercicio para ir aplicando más conceptos. Así que este es el archivo que acabo de hacer. No tiene nada en particular. Para comenzar a trabajar en este ejercicio voy a crear un script en JavaScript. Y ese lo voy a crear dentro de una carpeta que se llama JS. Y le vamos a poner controlador. Punto JS. En este caso le estoy asignando el nombre de controlador a este archivo. Más que todo por ir moldeando un poco nuestro proyecto para acostumbrarnos a utilizar el patrón de desarrollo MVC. MVC es modelo vista controlador. Model view and controller. Que la parte del modelo es todo lo que tenga que ver con la lógica del negocio, con las decisiones, etc. Esa parte por lo general está en la capa del servidor, en el backend. Ahí es donde también está el acceso a datos y la base de datos. En el caso de la vista, que es B, sería más que todo lo que el usuario ve. Prácticamente ahí lo que tendríamos sería la parte de HTML y CSS. Y tendríamos la parte del controlador que, tal y como su palabra lo dice, controla. Controla prácticamente la vista. ¿Y quién es el que indica qué es lo que tiene que hacer un sitio o qué es lo que tiene que hacer un botón o lo que sea? Lo hace el usuario. Y a través de qué es que logramos capturar esos eventos del usuario o orquestar toda la funcionalidad de una aplicación web, lo hacemos a través de JavaScript. Así que por eso le pongo controlador. Aunque ustedes, para empezar, pueden ubicarle como gusten. Listo. Vamos a comenzar aquí. Aquí podríamos primero anclar el archivo porque es un archivo externo. Entonces lo voy a poner al final. Luego de poner los archivos de Bootstrap. Entonces vamos a poner aquí SRC. Y vamos a apuntar al archivo JS pleca controlador. Y ahí ya lo tenemos incluido. Y bien. Vamos a acceder a las etiquetas utilizando el DOOM. Prácticamente para acceder a las etiquetas puedo hacerlo utilizando este objeto que se llama Document. De hecho, ya habíamos utilizado ese objeto en una ocasión, en el video anterior. Habíamos puesto document.write y lo que hacía era imprimir HTML o texto donde estuviera ubicado el elemento. De hecho, nosotros creo que imprimíamos Hola Mundo. ¿Y dónde imprimiría eso? Donde esté ubicado el script. Entonces lo imprimiría al final, antes del cierre de la etiqueta body, me estaría imprimiendo ese texto Hola Mundo. En realidad puedo escribir cualquier otra cosa. Podría ser inclusive un H1 o cualquier otra etiqueta que se nos ocurra. Podría ser un Select, un Input, un Botón, lo que sea. Entonces, probemos a recargar esto. Y veamos que hay un error aquí. Dice script, script. Faltó la T. Y ahí está. Hola Mundo. Entonces, ya hemos utilizado el objeto Document que vendría siendo como el objeto que apunta a todo el DOOM. Con ese podríamos acceder a cualquier etiqueta. Y la forma más simple de acceder a una etiqueta es mediante un identificador único que le podemos asignar a cada una de las etiquetas. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando el atributo o la propiedad ID. ID igual a el identificador que quisiéramos asignarle. En este caso, vamos a ponerle usuario al primero. Y al segundo le vamos a poner password. Usuario y password. Entonces, tengo esas dos etiquetas que son componentes de formularios. Y vamos a acceder a ellos. Desde aquí. Vamos a utilizar document. Y vamos a utilizar una función que se llama getElementById. Tal y como su nombre lo indica. Con nuestro inglés básico. Sería obtener un elemento por el ID. ¿Y qué elemento vamos a obtener primero? Este, el usuario. Entonces, vamos a poner usual. ¿Y qué nos retornaría esta función? Nos retornaría un objeto que hace referencia a este input. ¿Y a qué me refiero con un objeto? Podríamos asociarlo al concepto de objetos de programación orientada a objetos como tal. Es decir, un objeto podría tener atributos internos y podría tener métodos. Entonces, ese objeto que me va a retornar es asociado a esta etiqueta de aquí. Por lo tanto, yo podría manipularla de cierta forma. O obtener valores de esa etiqueta. Podría acceder a atributos como, por ejemplo, el tipo, el placeholder. O poder acceder a cualquier otro atributo. O modificarlos. O cambiar estilos. O un montón de cosas más. Todo con el objeto que me retorna este método. En este caso, lo que me gustaría es acceder al valor que está ingresado en este input. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues, los inputs del tipo text o password o la mayoría de los inputs tienen un atributo que se llama value. El atributo value es el valor que representan actualmente. Si no asignamos nada, entonces no va a pasar nada. Pero yo puedo asignar aquí, por ejemplo, un valor por defecto. O le puedo poner Juan. Entonces, por defecto, este input va a tener ese valor. Entonces, no he guardado todavía el JavaScript. Así que voy a recargar aquí. Y solo se va a refrescar la parte donde asigné el valor por defecto que dice Juan. Entonces, ese sería como el valor del atributo value. En este caso es Juan. Entonces, podríamos acceder a ese atributo. Y en este caso, ¿cómo hacemos para acceder? Ponemos punto value. Y esto nos retornaría el valor actual del input. O podríamos asignarlo si nosotros queremos. Si lo quisiéramos asignar, pondríamos igual al nuevo valor. Pero como queremos obtenerlo, entonces esto lo podríamos almacenar en una variable, imprimirlo en la consola, imprimirlo en otro lado. Entonces, en este caso, vamos a imprimirlo en la consola. Console.log. Y vamos a poner aquí nombre, dos puntos. Y vamos a poner coma. Es decir, console.log. Podemos enviarle estos dos parámetros. Aquí sería como para indicar que lo que estamos visualizando en la consola es el nombre de usuario. Y esto nos retorna el valor del input. El valor del atributo value. ¿Ok? Así que probemos esto. Recarguemos. Primero vamos a visualizar la consola. Recarguemos ahora. Y listo. Ya no me muestra el h1 porque lo quité. Y aquí está el resultado. Dice nombre Juan. Es el valor que tiene el input actualmente. Listo. Entonces, de esa forma podríamos acceder a un valor de un input. También podríamos asignarlo. Vamos a asignar ahora el del password. Vamos a asignar un password. Pero para que se vea, pues por el momento lo vamos a poner como input type text. Entonces, vamos a hacerlo de la misma forma. Document.getElementById. Obtener elemento por el ID. Y el ID sería password. Y aquí vamos a asignarle la propiedad value igual a ASD.456. Entonces, tras que cargue la página, se va a ejecutar esto. Porque prácticamente el orden de ejecución sería empieza a cargar el HTML, lo empieza a cargar y llega a este punto de aquí. Empieza a cargar estas librerías y luego empieza a cargar el archivo JavaScript. Y en el momento que lo está cargando, lo ejecuta. Entonces, ejecuta esta parte. Ya inmediatamente me muestra el mensaje en la consola e inmediatamente asignaría el mensaje en... O perdón, asignaría este password al input con el ID password. Entonces, veamos aquí. Y ahí está. ASD.456. Bien, en este caso, está ejecutando esas dos líneas cuando carga la página. Pero, en este caso, me gustaría acceder a estos valores. Pero, cuando el usuario le da clic al botón. A un botón en particular. Entonces, lo que podríamos hacer ahí es gestionar un evento. Aquí, en la lista que habíamos descrito hace un momento, dijimos que se podrían gestionar eventos con JavaScript. ¿A qué me refiero con un evento? Un evento es una acción del usuario. Por ejemplo, una acción como que le da clic a un botón. O un evento puede ser que empiece a escribir en una caja de texto. O que hace scroll. O que cambia de tamaño algo. O que arrastra un elemento de un lugar a otro. Esos son acciones. Son eventos del usuario. Entonces, en este caso, el evento que quiero gestionar es cuando el usuario le da clic al botón. ¿Ok? Entonces, aquí le vamos a poner el atributo onClick. OnClick. Cuando escribo on, me muestra todos los posibles eventos que podría registrar. Un evento, aquí lo que estaríamos haciendo es registrando una función para que se ejecute cuando ocurra ese evento. Entonces, en este caso sería onClick. Y cuando le dé clic a ese botón, vamos a llamar a una función JavaScript que se llame guardar. Obviamente, esta función tiene que existir. Necesitamos escribirla. De hecho, aquí, ¿qué es lo que podríamos poner de valor? Podríamos poner cualquier expresión JavaScript. Inclusive, podríamos hacer esto. Escribir un alert. O un console.log. O lo que sea. Por ejemplo, aquí le puse un hola mundo y eso sería lo que va a visualizar. Ahí está. Pero, inclusive, aquí puedo poner varias instrucciones separadas por punto y coma. Pero la idea es tener algo ordenado de esto y llamar a una sola función. Sería la función de guardar. Y la función de guardar, pues, ahí vamos a ejecutar las instrucciones para acceder a los datos que tiene actualmente esto. Para imprimirlos en la consola. Es lo que vamos a hacer. Bien. Volvamos ahora a nuestro controlador y vamos a crear la función. ¿Cómo creamos la función? Podríamos hacerlo como gusten. Puede ser con function. Puede ser una función tipo flecha. Una función anónima y almacenarla en alguna variable. Con todas las posibles formas que lo vimos en nuestro video anterior. Entonces, de entrada voy a hacer una función básica con function y la vamos a poner guardar. Guardar. Y aquí vamos a imprimir en la consola tanto el nombre como el password. Entonces, esto que tenía escrito aquí lo voy a quitar y vamos a ponerlo acá. Nada más que vamos a imprimir los dos valores, ¿verdad? En este caso estaba asignando el password, pero eso no lo voy a hacer, sino que voy a imprimir tanto el nombre como el password en la consola. Y lo vamos a poner aquí, password. Listo. Ahora recarguemos aquí y vamos a poner. Ya está el usuario Juan. Vamos a poner otro, J.Pérez. Y vamos a poner aquí, ASD.123. Y le damos clic en guardar y aquí nos aparece la información. Así que ya podríamos acceder a la información para hacer algo con ella. Enviarla al servidor, guardarla en localestoras, guardarla en un JSON, en un arreglo, hacer cálculos, etc. Pero ya podríamos acceder a la información. Cosa que no se puede hacer solo con HTML y CSS. Tiene que entrar en la acción JavaScript. Y bien, ya con estos pequeños detalles para capturar la información actual de un input, podríamos hacer un montón de cosas, ¿verdad? Podríamos guardarla en algún lugar. Sin embargo, vamos a ver primero qué más podríamos hacer con JavaScript. Al momento de acceder a una etiqueta, ¿qué más podríamos cambiar? Y luego vamos a retomar este pequeño formulario. Le vamos a agregar más cosas y vamos a seguir trabajando con él para operar información. Pero vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un div aquí. Un div. Y vamos a poner un párrafo con un lorem de... Lorem de... Lorem de 10. Y vamos a, de alguna forma, acceder a este párrafo y podríamos empezar a cambiar propiedades. Y vamos a centrarnos particularmente en lo que listamos aquí. Dijimos que podríamos cambiar... Bueno, ya pudimos cambiar una propiedad, un atributo. Y en el caso de value fue el que probamos. Ya accedimos a la etiqueta del DOM mediante document get element by ID. Hay otra forma de hacerlo y lo vamos a ver más adelante. Y ya vimos gestión de eventos y vamos a ver cómo cambiamos estilos. Entonces, en eso nos vamos a enfocar. Vamos a tomar este párrafo y vamos a ver de qué forma podríamos cambiar estilos. Entonces, lo que voy a hacer es poner un botón aquí abajo para hacerlo también con un evento, con un onclick en este botón que llame a una función que al darle clic cambie los estilos del párrafo. Entonces, vamos a ponerle aquí cambiar estilos. Entonces, vamos a ponerle aquí a la función cambiar estilos. Y vamos a crear esa función en nuestro código en JavaScript. Vamos al controlador y vamos a crear la función aquí, function. Y aquí vamos a acceder a ese párrafo. Así que, ¿cómo podríamos acceder a un párrafo? Podríamos acceder por el ID, ¿verdad? Por el ID. Así que tendríamos que asignarle un ID. Vamos a ponerle ID igual a... Y vamos a ponerle párrafo. Así que, vamos a acceder con document. Document.getElementById. Aquí le ponemos el ID correspondiente, que es párrafo. Y en este caso, me gustaría cambiarle un estilo. Le vamos a cambiar el color de texto a que sea color rojo. Entonces, vamos a poner punto, style. Y luego voy a presionar punto de nuevo. Y si se fijan, aquí están todos los estilos CSS que podríamos cambiar, como el color de fondo, color de texto. Solo que hay una pequeña diferencia. Y es que, en el caso de los nombres de los estilos, cuando accedo desde JavaScript, no están con guión. Generalmente, los estilos, los nombres de los estilos en CSS se separan por un guión normal, por cada palabra. Mientras que, en el caso de JavaScript, se visualizan o se tienen que acceder a ellos en formato camel case. Lower camel case sería. Porque la primera letra es minúscula, pero la siguiente palabra que aparezca tiene que ir con mayúscula. Entonces, para separar palabras, cada palabra empieza con mayúscula. Entonces, a ese estilo se le llama camel case. En este caso, el que voy a cambiar es... Bueno, podríamos cambiar el color de fondo. Y le vamos a igualar aquí el valor que queremos cambiar. En este caso, podríamos poner black o podríamos poner RGB o el hexadecimal. Vamos a poner el hexadecimal, que sería este, ¿verdad? Seis ceros. Y si quisiéramos cambiar el color, entonces podríamos hacer esto. Color. Y aquí ponemos rojo, que sería FF, ¿verdad? Y ahí está. Y recarguemos nuestro sitio. Aquí está el párrafo y el texto que dice cambiar estilos. Le voy a dar clic y ahí cambió. Perfecto, ¿verdad? Algo que también podríamos hacer es capturar ciertas partes en variables que se repiten. Por ejemplo, esto de acceder al párrafo se repite. Entonces, inclusive hasta style podría ser, ¿verdad? Pero vamos a almacenar esto en una variable, podría ser. Entonces, vamos a hacer const párrafo igual a esto. Podrían utilizar let o const, pero utilizo const porque el objeto como tal no va a cambiar. Lo que va a cambiar son los atributos internos, que son otra cosa, pero el objeto como tal no cambia. Entonces, podríamos dejarlo como const. O si creen que les va a complicar entender eso, entonces le vamos a poner let. Entonces, viene siendo como una variable. Y vamos a ponerle aquí, en vez de todo esto, vamos a poner párrafo. Entonces, hago referencia al objeto. Y creo que quedaría un poco más entendible, ¿verdad? Ahora probemos. Cambiar estilos y ahí está. Listo. Así que, de esta forma, estamos cambiando estilos, pero son estilos en línea. Si nosotros inspeccionamos el código de este ejercicio, de este párrafo en particular, inspeccionar, y nos vamos aquí donde dice el párrafo, observemos aquí. El párrafo tiene el ID y solamente eso, pero cuando presiono el botón, ¿qué es lo que pasa? Los estilos que yo asigné, los asigna en línea. Aquí quedó como estilo en línea. Entonces, lo que también podríamos hacer nosotros con JavaScript es, de alguna forma, asignar una clase CSS completa o quitar una clase CSS completa. Y vamos a ejemplificar eso de la siguiente forma. Vamos a hacer de que, en este formulario que tengo aquí, voy a aplicar clases CSS cuando le doy clic en guardar y están vacíos. Entonces, vamos a aplicarle una clase CSS en la cual el borde quede en color rojo. Entonces, vamos a ir a nuestro HTML. De hecho, vamos a hacer nuestro CSS también en un archivo por aparte. CSS. Y vamos a crear el archivo. Le vamos a poner estilos.css. Y aquí vamos a poner input error. Entonces, esa es la clase que voy a crear. Y ¿qué va a pasar? Que el borde va a ser de un pixel sólido y color rojo. Esa es una forma de definir un borde. Primero el ancho, luego el qué tipo es, si es sólido, punteado o con líneas, etc. Las diferentes formas que hay. En este caso, sólido, ¿verdad? Sólido. Y, por último, el color. También puedo utilizar las tres propiedades por separado. Border width para el ancho, border style para el tipo y border color para el color. Y esa clase es la que vamos a aplicar. De momento, solo para probar, voy a asignarla a un input aquí en particular. Vamos a ponerle aquí class, igual. Y vamos a ponerle input error. Recargamos. Y, bueno, falta enlazar el archivo, ¿verdad? Vamos a enlazarlo aquí. El CSS que acabo de crear. Link. CSS. Aquí me completa. Y estaría en CSS pleca. Estilos.css. Ahora recarguemos acá. Y ahí está. Pero quiero que ese cambio de que quede en rojo es cuando le dé clic en guardar. Y si están vacíos, entonces que los ponga en color rojo. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a irnos a nuestro archivo controlador. Y aquí está la función de guardar. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a acceder a... Primero vamos a probar con el usuario. Entonces, podríamos poner un if aquí. If este input es igual a cadena vacía, entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? A este input vamos a aplicarle la clase CSS que marca error. Primero se la voy a quitar de aquí, ¿verdad? Porque esta clase CSS por defecto no debería estar. Así que si recargo aquí, ya no está. Entonces, en el controlador, si está vacío ese input, entonces vamos a ponerle esa clase CSS a este mismo input. Por lo tanto, voy a acceder a él utilizando siempre document.getElementById, el usuario, y me retornaría esta etiqueta. Entonces, vamos a agregarle esa clase CSS. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a utilizar la propiedad classList, que viene siendo como un tipo de arreglo. Entonces, vamos a utilizar el método add. Y con el método add, recibe de parámetro el nombre de la clase que quiero agregarle. Entonces, le vamos a agregar inputError. Y eso sería todo. Así que, probemos ahora. Vamos a recargar. Y voy a borrar el texto de Juan. Lo voy a borrar para probar. Y que en efecto, veamos que funcione. Guardar. Y si se fijan, se puso en color rojo. Y podríamos hacer lo mismo con este de aquí. Vamos a copiarlo y pegarlo para hacerlo para el otro input, que sería el del password. Vamos a poner aquí el de. Y vamos a poner password. Entonces, si el password está vacío, también le va a marcar con el mismo inputError. De hecho, vamos a hacer el caso contrario. De que si están con valor, entonces vamos a ponerle inputSuccess. Que es como éxito. Entonces, le vamos a poner en color verde. R, G, B. Entonces, ese sería el verde. Entonces, para que lo ponga en verde, sería el else aquí, ¿verdad? Else. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este mismo. Lo vamos a poner inputSuccess. Si en un dado caso esté lleno, que sí tenga valor. Lo mismo sería para el password. Vamos a poner else. Y vamos a ponerlo con inputSuccess. Entonces, listo. Y recarguemos acá. Vamos a poner a ambos vacíos. Y guardar. Entonces, ambos quedan con error. Ahora voy a llenar este. Le voy a poner Juan. Y a este, ASD.406. Bueno, cualquier cosa. De hecho, se nos olvidó pasarlo a password. Ahora, guardar. Y quedan en verde. Pero veamos lo siguiente. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Y le voy a dar clic en guardar. ¿Y qué pasa? No se quedan en rojo. Sino que quedan en verde. Y sigo presionando aquí guardar varias veces. Y debería de estar en rojo. ¿Qué es lo que está pasando con los inputs? Vamos a inspeccionar un input. Inspeccionar. Y vemos aquí las clases CSS que tiene. Dice class, input, error e inputSuccess al mismo tiempo. ¿Cómo es que llegó a tener ambas clases CSS al mismo tiempo? Vamos a recargar aquí. Vamos a probar de nuevo. Primero, lo que pasó fue lo siguiente. Yo llené los campos, le di clic en guardar y les asignó inputSuccess. Luego, lo borré. Le di clic en guardar. Y quedó con inputError. Entonces, como que entra en conflicto en las dos. Y el que queda con prioridad es inputSuccess porque es el que se incluyó primero. Es la clase que está primero. Entonces, lo que hay que hacer ahí es remover o quitar la clase anterior que tenía para mostrar el color correcto o la clase CSS correcta. Entonces, prácticamente, en un dado caso, si está vacío, entonces vamos a remover la clase. Vamos a poner, en vez de add, vamos a poner remove. Y aquí vamos a poner inputSuccess. Entonces, por si anteriormente tenía esa clase CSS, si estaba en verde, se la vamos a quitar y la vamos a poner en rojo porque está malo. Si no la tiene, entonces no pasa nada. No hay error. De lo contrario, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a quitarle la clase inputError por si estaba en error y la vamos a poner en success. Lo mismo sería para el password. Si el password está incorrecto, entonces vamos a ponerle remove.inputSuccess, por si estaba bueno, entonces que ahora esté mal. Y en el caso contrario sería remove.inputError. Entonces, creo que ahí ya quedaría funcionando. Probemos. Guardar. Y ahí está. Ahora vamos a borrar solo el de Juan. Guardar. Y queda este rojo y este en verde. Ahora los dos deberían de quedar en rojo. Probemos a llenar de nuevo con información. Y ya está funcionando perfectamente. Listo. Y bien, esto... Aquí estamos probando acceder a elementos mediante el ID. Y además de que estamos trabajando con cambiar los estilos mediante clases CSS, quitando y mostrando, ¿verdad? Pero nos quedó un código como demasiado repetitivo, ¿verdad? Porque si yo selecciono, por ejemplo, esta parte de documentGetElementByIdUsuario, se repite un montón, ¿verdad? Lo mismo para el password. Entonces, lo que podríamos hacer ahí es crear una función de validar para minimizar un poco la cantidad de código. Entonces, vamos a hacer aquí functionValidarCampoVacío. Y, ¿qué le puedo enviar de entrada aquí a esta función como parámetro? Le podríamos enviar el ID del input. Podría ser al ID del input. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la validación? Prácticamente, esta estructura, este if-else. Entonces, voy a copiar ese if-else, lo voy a pegar acá. Y donde dice usuario, prácticamente lo que tendríamos que cambiar es por el ID, ¿verdad? Por el ID. Y eso sería todo. Pero creo que podríamos minimizar un poco la cantidad de código, porque esto es lo mismo, ¿verdad? Sería el input. Entonces, podríamos declarar una variable aquí. LetCampo igual a esto. Entonces, en la variable campo estaría almacenado el objeto de la etiqueta. Entonces, voy a sustituir por todas las apariciones de esto, voy a sustituirlo por campo, ¿verdad? Campo. Ahí está. Recuerden que para obtener múltiples cursores, uno selecciona un texto que se repita, luego presiona Control-D múltiples veces y tiene múltiples cursores. Entonces, prácticamente lo que yo voy a hacer, en vez de escribir todo este bloque de código, voy a llamar a la función validar campo vacío. Entonces, ¿qué campo vacío voy a validar? Usuario. Entonces, voy a poner, voy a borrar todo eso y voy a poner validar campo vacío. ¿Y qué campo voy a validar? El campo vacío usuario. Entonces, el tracking sería, vamos a la función validar campo vacío, le envío el texto usuario, entra aquí, aquí viene el ID del input que es usuario, obtengo el elemento por el ID y lo almaceno en campo, es decir, aquí está apuntando a la etiqueta correspondiente que sería la del usuario, verifica si el valor del campo usuario es vacío, entonces si es vacío, lo marca con error y le quita el suceso si lo tenía. De lo contrario, hace lo inverso, le quita el de error si lo tenía y le aplica el de éxito. Así que debería funcionar y esto nos serviría para el otro también del password, solo llamaría la misma función. Entonces, aquí vamos a poner validar campo vacío y le vamos a poner password. Así que ya quedaría un poco más legible nuestro código. Claro, esto solo es para ejemplificar, ¿verdad? Pero podríamos ponerlo un poco más complejo de que la función de validar campo vacío me retorne verdadero o que vaya almacenando los errores en un arreglo o algo por el estilo. Pero en cuanto a funcionalidad, quedó prácticamente igual. Clic en guardar, aquí sí tiene, aquí no tiene, entonces le asignamos aquí, ya lo marca bien, le quitamos acá, le quitamos acá y queda completamente funcional esa parte. Listo. También podríamos hacer cosas un poco más interesantes con respecto a las validaciones. Por ejemplo, podríamos utilizar expresiones regulares para validar un correo electrónico o algo por el estilo. En el caso de las expresiones regulares, son como patrones que me ayudan a identificar si una cadena de texto cumple con ese patrón. De caso contrario, pues nosotros tomamos decisiones con respecto a ello. Entonces, este tema de las expresiones regulares es un tema ya un poco más complejo y completo y no podríamos incluir la explicación de cómo hacer una expresión regular por nuestra cuenta. Entonces, lo que podríamos hacer es intentar buscar una expresión regular en internet y utilizarla aquí. La idea es solo utilizarla e implementar algo de lo que tenemos aquí para validar, digamos, un correo electrónico. Pero, si nunca han tenido la experiencia de trabajar con una expresión regular, les recomendaría que investigaran y estudiaran un poquito ese tema porque sí es bastante importante. Las expresiones regulares no son un tema exclusivo de JavaScript, sino que se utilizan en cualquier lenguaje de programación. Puede ser en Java, en PHP, en Node.js, en donde sea. Las expresiones regulares son bastante útiles, ya sea para validar campos o para buscar patrones dentro de otras cadenas o para hacer búsquedas, reemplazos y demás. Ok, aquí tengo un pequeño ejemplo que busqué en internet. Pues, voy a copiar de momento esta función y vamos a cambiarla y tratar de entenderla nosotros. Es una función para validar un correo electrónico similar a campo vacío, nada más que aquí vamos a validar que un correo cumpla con el patrón. Esta es la expresión regular. Entonces, creo que no nos ajustaría a un video para explicar qué significa cada uno de estos caracteres, pero la idea es que cumpla con el patrón de un correo electrónico. Esta sería la expresión regular. De hecho, ya en el caso de JavaScript lo detecta como un tipo de dato especial, ni tan siquiera hay que ponerla entre comillas, sino que este patrón, las expresiones regulares son especiales en JavaScript. Y ya la toma como un objeto especial. RE, que sería la expresión regular, ya es un objeto. Y ese objeto tipo expresión regular tiene un método que se llama test para probar que una cadena cumpla con ese patrón. Pero para entenderlo un poco mejor, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar todo y solo dejar la expresión regular. Y esta es la que vamos a volar nosotros. Bien, para que entendamos un poco el objetivo de las expresiones regulares, voy a plantear un caso simple antes de validar el correo electrónico. Digamos que quisiéramos validar el identificador o la identidad, el número de identidad aquí en Honduras. Que el número de identidad en Honduras tiene un bloque de cuatro números, si no me equivoco, luego otro bloque de cuatro números y luego un bloque de cinco números. Eso es una identidad en Honduras. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una expresión regular para eso, la expresión regular quedaría de esta forma y una expresión regular bien simple. Uno nueve y aquí cuatro, luego guión, uno nueve y luego cuatro, luego otra vez, uno nueve y aquí cinco. Entonces, aquí ya ustedes podrían deducir la sintaxis básica de una expresión regular. Bueno, es una expresión regular súper simple en comparación con la de un correo electrónico, pero aquí que dice que el patrón tiene que ser un bloque de cuatro dígitos del uno al nueve. Bueno, sería del cero al nueve deberíamos de poner, ¿verdad? Del cero al nueve. Luego un guión y luego puede haber otro bloque de cuatro dígitos del cero al nueve. Y por último, otro bloque, pero de cinco dígitos del cero al nueve. Y esa sería la expresión regular que podríamos utilizar para validar esta cadena. Pero en este caso es un correo electrónico el que necesitamos validar. Así que vamos a cambiar aquí, validar correo. Y aquí le voy a poner correo. O el ID del input es el que vamos a validar, porque vamos a seguir la misma estructura de este que tenemos aquí. y vamos a hacer lo mismo. Vamos a acceder al campo igual a document.getElementById y aquí sería el ID. Entonces aquí vamos a enviar el ID de un input que sea un correo electrónico y vamos a acceder al valor, ¿verdad? Entonces, este objeto que se llama RE, le vamos a poner REGX. REGX es como la abreviatura de Regular Expression o Expresión Regular. Entonces, para que investiguen bien ese tema, porque sí es bastante importante que lo entiendan. Para otros, no solo para este lenguaje, sino para todo, ¿verdad? Para todo, para todo. Ok, ahora, para validar vamos a poner REGX, el objeto REGX, que es este que tenemos aquí, .test. Entonces, test recibe una cadena de texto que sería lo que va a validar. Aquí le enviaríamos el correo, correo.gmail.com y ese correo, ¿dónde lo vamos a sacar? Del campo de la referencia a la etiqueta que tenemos y vamos a acceder a la propiedad VALUE. Entonces, esto nos va a retornar VERDADERO o FALSO. Entonces, vamos a poner esto dentro de un IF. IF. Esto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si me retorna VERDADERO, significa que está bien. De lo contrario, me va a retornar FALSO cuando esté mal el correo electrónico, que no cumpla con el patrón. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la validación de campo vacío, que vamos a asignar las clases CSS correspondientes. Nada más que aquí creo que sería al revés, ¿verdad? Porque aquí, si es verdadero, está bien. Pero aquí, si era verdadero, era que estaba mal. Entonces, quedaría de esta forma. Veamos. Quedaría así. Si está bien, entonces, le quitamos INPUT ERROR por si anteriormente estaba mal y le ponemos INPUT SUCCESS, significa que está bien. De lo contrario, le quitamos INPUT SUCCESS y le asignamos INPUT ERROR porque estaría mal. No cumple con el patrón. Entonces, vamos a llamar ese validar correo utilizando la misma estructura que tenemos aquí. La vamos a llamar desde acá. Vamos a poner validar correo. Y aquí le vamos a enviar correo. Que ese INPUT no lo tenemos, ¿verdad? Tenemos que crear un INPUT con ese ID. Entonces, lo vamos a crear por acá. Entonces, vamos a poner INPUT ID. Le vamos a poner EMAIL. Y PLACEHOLDER le vamos a poner correo. Y, bueno, perdón, tendríamos que ponerle correo porque ahí estamos haciendo referencia con correo. Entonces, el INPUT tiene el ID correo. Y aquí, en validar correo, le enviamos ese ID correo. Luego, lo que haría es acceder por el ID. Obtengo el campo. Del campo, obtengo el value. Y le aplico la función test con la expresión regular para verificar que si cumple o no con la expresión regular. Y asigno las clases CSS correspondientes. Ahora, probemos esta parte. Recarguemos aquí. Y aquí vamos a poner cualquier cosa. Y vamos a poner cualquier cosa. Guardar. Y lo marco en rojo. Eso significa que la expresión regular no cumplió. O, bueno, verificó la expresión regular con la cadena que puse y no cumplió. Vamos a poner otra. Test arroba gmail punto com. ¿Ese sí es un correo electrónico? Sí, ¿verdad? Ahí sí lo marca. Le quito el arroba. Veamos. No marca. Ok, entonces la magia estaría aquí en la expresión regular que estamos utilizando. Esa expresión regular que me imagino que ya está muy probada. Si ya son expresiones regulares de campos comunes podríamos buscarlas en internet. Claro, hay que buscar de sitios confiables. Y en un dado caso que sea un campo que es bastante único y es poco probable que se encuentre en internet. Ahí no hay de otra. Tendrían que construirla por su cuenta. Por lo tanto, tendrían que estudiar un poco más sobre expresiones regulares. Ok. Aplicando siempre o viendo un poco más de lo que podemos hacer con JavaScript. Ya vimos que podríamos acceder a etiquetas para cambiar propiedades, cambiar estilos, asignar, quitar clases, CSS. También eventos. Pero el único evento que hemos utilizado es onclick. Cuando le damos click, que ejecute una función. Pero también podríamos cambiar que el evento sea diferente. Digamos, me gustaría que conforme voy escribiendo aquí, cada vez que yo presiono una tecla, entonces me vaya verificando si es un correo electrónico válido. Y cuando ya es válido, entonces que lo ponga en verde. Ahora veamos, vamos a irnos al input, que vamos a verificar eso. Y en el input es que tendríamos que poner ese evento, porque es sobre ese elemento donde va a ocasionar la acción el usuario. Cuando esté tecleando, entonces se tiene que ejecutar una función. ¿Y qué eventos tengo disponibles para trabajar con ese tipo de acciones? Tengo onkeyup, onkeydown y onkeypress. Onkeydown es cuando hundo la tecla. Onkeyup es cuando suelto la tecla. Y onkeypress, si no me equivoco, se ejecuta independientemente sea que suelto o hundo la tecla. Así que creo que ejecutaría hasta dos veces. Pero en este caso, el que necesitaría es onkeyup cuando suelta la tecla, porque cuando suelta la tecla es cuando ya está la información en la caja de texto. Entonces vamos a poner onkeyup y podríamos llamar aquí a la función validar email. ¿Cómo le pusimos a la función? Validar email o validar correo. Validar correo y le enviamos el ID correspondiente. Entonces sería validar correo. Correo. Y le enviamos el ID. Y el ID sería correo. Aunque hay algo interesante que podríamos hacer en vez de esto, de poner correo aquí, y es enviarle directamente la etiqueta, porque ya estoy sobre la etiqueta. Entonces prácticamente le estoy poniendo correo aquí, se repite acá. Entonces lo que yo podría hacer es enviarle la etiqueta. ¿Y cómo le envío la etiqueta en la que estoy? Le pongo this. Y me hago referencia a la etiqueta actual. Entonces le envío a la referencia. Por lo tanto, en validar correo, ya no tendría que acceder por el ID, sino que este sería el campo. Así que le voy a poner a este campo, porque ahí viene el campo completo. Y esta línea ya no la necesito, porque al utilizar this del otro lado, aquí le envío la etiqueta como tal, entonces solo podría luego acceder a .value, y eso sería todo. Por lo tanto, voy a quitar esta parte de aquí, de validar correo, en donde le envío solo el texto correo, porque va a fallar, porque no podría acceder a la propiedad .value de esa cadena. En fin. Entonces, de esta forma quedaría un poco más cómoda, porque ya le estaría enviando la etiqueta y me ahorraría una línea del otro lado. Bien. ¿Qué más? Vamos a probar esto, pero para probarlo, primero en validar correo, vamos a ir imprimiendo lo que actualmente tiene el componente o el input type, el input del correo electrónico, vamos a ver qué valor tiene, así que vamos a ir imprimiendo value en la consola. Recuerden que esta función, validar correo, la estamos registrando con el evento onkeyup, entonces esa función se ejecutaría cada vez que yo suelte una tecla. Entonces vamos a probar, recarguemos la página, visualizamos la consola y vamos a ver aquí. T, E, S, T, y si se fijan, lo sigue marcando. Si se fijan, cada vez que yo me posiciono sobre un input, no puedo ver el borde, porque como que hay otro borde encima de él, ¿verdad? Que es como en azul. entonces no me deja apreciar bien el color. Si no me equivoco, eso puedo cambiarlo con un estilo, una propiedad CSS que se llama outline. Entonces vamos a intentar hacer eso, vamos a aplicar ese estilo a todos los inputs. y vamos a poner outline, outline width, sería el ancho de esa línea, outline style, el estilo, offset, sería otra cosa, el color, lo que sea. Y con outline puedo definir todas las propiedades. En este caso, outline width, cero. Ok, entonces probemos a ver si con eso. Creo que sí está más o menos. Bueno, si se fijan, no ocurrió nada, pero es porque ese outline solo se visualiza cuando me posiciono sobre el input. Entonces, es cuando el foco está en ese input. Entonces vamos a utilizar una pseudo clase que se llama focus. Probemos. Bueno, ahora si se fijan, ya al poner el outline width en cero, ya podemos apreciar correctamente el color del borde. Y en este caso, pues, se está ejecutando cada vez que yo presiono una tecla el validar correo y está asignando el class input error porque es un correo inválido. Entonces vamos poniendo más arroba gmail punto com y ahí está. Entonces, conforme voy escribiendo, va ejecutando la función y va haciendo test de la expresión regular. Y en este caso, como ya ingresé un correo electrónico válido, entonces lo voy a pasar y me asigna la clase en color verde. bien, ahora vamos a ver qué más podemos hacer con JavaScript. Nos falta esta parte de eliminar y crear nuevas etiquetas. Que en esta parte, pues, podríamos aplicar algo para que al momento de dar clic a un botón vaya agregando ciertas etiquetas en otro div, podría ser. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a poner aquí otra línea horizontal, un hr y vamos a poner un div aquí y aquí vamos a poner un ul ul y que es una lista desordenada y aquí vamos a poner list items, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es ir agregando dinámicamente de estos list items aquí en este ul. Vamos a poner aquí abajo un input, un input, input y aquí le vamos a poner id, le vamos a poner item y vamos a poner un botón botón le vamos a poner agregar item entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a escribir algún texto en este input y al darle click en agregar item va a agregar un nodo aquí entonces vamos a ponerle aquí un placeholder item y vamos a asignarle un evento para que al presionar click en este botón ejecute una función entonces vamos con un click igual a agregar item y vamos a crear esta función en nuestro controlador a su vez vamos a asignarle un id a este a esta lista porque necesitamos acceder a esta etiqueta para agregarle más nodos hijos entonces vamos a crear la función en nuestro controlador function y aquí necesitamos acceder a la etiqueta correspondiente entonces vamos a utilizar document.getElementById y luego vamos a acceder a la lista que en este caso le pusimos como id lista lista le vamos a poner entonces aquí iría lista entonces vamos a agregarle un elemento entonces para poder manipular etiquetas internas en HTML utilizando JavaScript hay varias alternativas pero de momento vamos a utilizar una que es la más flexible y cómoda pero que algunas veces puede ser propensa a errores porque por lo flexible que es pero creo que para comenzar creo que estaría bien y vamos a utilizar una propiedad que se llama inner HTML inner HTML se refiere al HTML interno de una etiqueta por ejemplo de esta etiqueta ¿cuál es el HTML interno? sería esto que está aquí entonces si yo le pongo inner HTML igual a hola entonces prácticamente va a sustituir por completo el HTML de esta etiqueta por ese hola entonces quedaría algo como esto claro un ul está preparado para tener etiquetas hijas del tipo ul entonces no tendría sentido ahí es donde me refiero a que puede ser propenso a fallos y en este caso lo que nosotros tendríamos que incluir son etiquetas li pleca li y aquí ponerle un valor valor pero al igualar un texto a la propiedad inner HTML prácticamente lo que hace es sustituirme todo lo que tenía anteriormente así que cada vez que yo presione ese botón me sustituiría este valor entonces yo lo que necesito es irlo acumulando entonces lo que podría hacer es que esto es igual a lo que ya había antes y concatenándole esto entonces podríamos utilizar el acumulador con más igual recuerden que el acumulador sería como a más igual a b esto es como que yo diga a es igual a a más b entonces en este caso estaría acumulando porque es de concatenación porque es texto lo que estoy poniendo aquí verdad y que es el valor en el caso del valor tendríamos que poner lo que está en el otro input en este input de aquí con el id item que es una caja de texto con el valor que el usuario ingresó entonces vamos a poner ese valor ahí entonces primero lo vamos a capturar vamos a utilizar una constante con valor igual a document get element by id el id de ese input se llama item y vamos a acceder con value y podríamos concatenarlo aquí pero lo mejor creo que lo más sano es utilizar el acento invertido recuerden que con el acento invertido podemos incrustar expresiones javascript utilizando dólar y llaves y aquí podríamos poner valor que valor es esta variable esta constante que está aquí que obtuvimos el valor del input entonces lo anexaría cada vez que le damos clic en agregar item listo probemos esta parte ok ahí aparece el anterior ese punto que vemos ahí es el que está actualmente que no tiene nada este de aquí y vamos a ponerle opción x entonces le damos clic en agregar item y lo que hace es tomar el valor de este input y crear una nueva etiqueta list item para anexarla al unorder list a la lista desordenada eso fue lo que hizo y podríamos ejecutarla las veces que nosotros queramos y estamos agregando etiquetas nuevas entonces creo que estos pequeños conceptos que acabamos de ver en este video nos van a servir para hacer ya cosas un poco más más complejas y para terminar el video solo me gustaría que diéramos un último detallito para acceder al doom que nosotros para acceder al doom por el momento lo que estamos utilizando siempre es get element by id del objeto document que es el que gestiona todo el doom ¿verdad? pero tendríamos otras alternativas para acceder a una etiqueta claro que sí y bueno siempre utilizando el objeto document podríamos utilizar get element by name que sería por el nombre de una etiqueta que por el atributo nombre perdón que recuerden que una etiqueta puede tener el atributo id que este puede ser único pero también puede tener el atributo name que este se puede repetir y nos va a servir utilizar by name cuando sean etiquetas con el mismo nombre por ejemplo los radio botones para saber cuál está seleccionado de hecho la función dice get elements en plural by name porque se pueden repetir también get elements by class name por el nombre de la clase o by tag name por el nombre de una etiqueta y por lo general estas son en plural porque me pueden retornar varias etiquetas varios objetos de etiquetas pero hay una que es como un poco más completa que es query selector tengo dos funciones que se llaman query selector y query selector o que tienen de especial estas funciones query selector y query selector o con query selector lo que yo puedo enviarle de parámetro es un selector css y me va a retornar todas las etiquetas que cumplan con ese selector por ejemplo si yo pongo query selector input que me retornaría todas las etiquetas del tipo input entonces cuantas me retornaría aquí tengo una bueno podríamos seleccionarla tres cuatro entonces me retornaría cuatro cuatro objetos del tipo input perdón pero en el caso de query selector pues tenemos dos variables dos variantes una es query selector y query selector o en el caso de query selector o es el que me retornaría las cuatro etiquetas las cuatro pero con query selector sin el o solo me retornaría la primera es decir esta función me retornaría solo la primera etiqueta que cumpla con el selector sería esta de aquí y pueden ser selectores CSS bien complejos como por ejemplo o sencillos también por ejemplo podría poner usuario y que me retornaría query selector usuario me retornaría el input con el ID usuario porque este es un selector CSS el que estoy utilizando que es por el ID si yo pongo si yo pongo punto input error me retornaría la primera etiqueta que tenga la clase CSS input error pero si yo pongo query selector old me retornaría todas las etiquetas que tengan la clase CSS input error y pueden ser selectores CSS complejos quizá hasta con pseudoclases o con selectores anidados o con un montón de cosas más podríamos utilizarlos sin problema estas funciones que he descrito aquí son de las versiones nuevas de JavaScript creo que a partir de la versión 6 de ECMAScript no estoy muy seguro de ello pero creo que sí y creo que estas funciones que acabo de escribir son las que desplazan en su mayoría a jQuery no sé si han tenido la oportunidad de escuchar hablar de jQuery de hecho yo lo he mencionado bastante en los videos porque es una dependencia de Bootstrap jQuery es una función bueno su funcionalidad principal de jQuery era la facilidad de acceder al Doom porque me permitía utilizar una función en la cual yo le enviaba un selector CSS y me retornaba la o las etiquetas que cumplían con ese selector y esa función de jQuery era dólar así se llama la función en jQuery y lo que recibe de parámetro es un selector CSS así que prácticamente yo podría ponerle aquí input error en jQuery y me retornaba todos los objetos relacionados a ese selector CSS pero como ya se puede hacer con javascript nativo ya no es necesario toda una librería solo para hacer eso y de esa forma se han desplazado o se han sustituido un montón de formas de hacer cosas que antes solo se podían hacer con jQuery pero hoy en día se pueden hacer con javascript nativo por lo cual es que el uso de javascript perdón de jQuery va de caída de hecho ya les había mencionado que la próxima versión de Bootstrap ya no va a tener jQuery y eso es bueno porque ya sería menos librerías menos carga la que necesitaríamos para nuestros proyectos así que qué bueno que ya varias cosas se puedan hacer de forma nativa esto pues solo lo dejo comentado aquí igual lo expliqué espero que hayan entendido esa parte de igual manera en ejercicios posteriores vamos a tratar de utilizar QuerySelector y QuerySelector All para que entiendan a cabalidad y bien qué haríamos en el siguiente vídeo vamos a aplicar todos los conceptos que hemos visto en este vamos a tratar de hacer un formulario un poco más elaborado en el cual al darle clic en guardar la información vamos a generar algún JSON con la información que se seleccionó vamos a guardarla en un arreglo o en local storage y la vamos a visualizar en una tabla o en algún otro lugar eso es lo que vamos a hacer en el próximo vídeo pero por esta ocasión nos quedamos hasta aquí y nos vemos hasta la próxima